Yo llevo tantos años trabajando aquí y todavía no defino lo que es un delfín, realmente. Es un ser más dentro de nuestro mundo, muy especial. Ojalá que todo Colombia fuera un paraíso como esto, donde la gente venga a disfrutar de la tranquilidad y de la armonía con la naturaleza y no estamos haciendo daño unos a otros. Gracias por ver el video.